Diferentes pesquisas se encuentran realizando efectivos de la policía judicial tras la muerte de un joven en el barrio Los Fundadores. El hecho en el que perdió la vida Hugo José Rosado Gutiérrez ocurrió justamente en la diagonal 20A con transversal 22. Al lugar llegaron sujetos armados con el fin de robar un celular. Uno de los presentes reaccionó y sin piedad uno de los delincuentes desenfundó el arma de fuego e hirió a Rosado Gutiérrez de 24 años. Mal herido, el joven fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel a donde llegó sin vida. Debido al proyectil que se alojó en su abdomen. Investigadores del CTI arribaron al sitio con el fin de recabar información que permita esclarecer este hecho de sangre ocurrido la noche de este martes en el barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. El cuerpo del joven fue enviado hasta la morgue en donde realizan la necropsia de rigor.